Licenciada Turita, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted? Muy bien, muy bien, muy contenta. Está muy contenta usted. Hoy vamos a hablar de la importancia de los lácteos. Sí, de la importancia. A ver, ¿cómo prevenir la osteoporosis desde la alimentación? ¿Cómo hacemos? A ver, en muchísimos adultos... ¿Qué es la osteoporosis? Cuando se pierde la densidad del hueso, de la masa ósea... Ah, entonces se huelen frágiles como el vidrio. Claro, se huelen frágiles los huesos y están más propensos a... Es por eso que, por ejemplo, los abuelos, abuelas, siempre tienen el problemita de las caídas, de romperse la cadera. A ver, a medida que pasa el tiempo, el hueso de por sí se hace más frágil cada vez. Entonces, si no estamos bien alimentados y no comemos mucho calcio, no tenemos calcio en la alimentación, desde edad temprana, no cuando ya tenemos la enfermedad instalada, es muy difícil revertirlo, muy difícil. Es lo que hace que los huesos... Estén fuertes. Fuertes. Estén fuertes. Desde la alimentación, a ver, tenemos, como todos sabemos, los lácteos. Siempre hablamos de los lácteos para cubrir. En un adulto necesitamos una porción de queso, una porción o un yogur, ¿sí? Y un vaso de leche. Con esa cantidad podemos cubrir diariamente. Con esas tres cosas, una porción de queso, un vaso de leche. Un vaso de leche y un yogur. Un yogur. Puede ser descremado. Descremado, claro, descremado. Por otro lado, los adolescentes y las adolescentes, ¿qué necesitan? Más cantidad, cinco porciones al día. Y una cosa muy importante para las mamás, abuelas, tías, quien tenga una niña adolescente o un niño adolescente en su casa, lo que debemos hacer es desde esa edad tan temprana empezar a cubrir el calcio en la alimentación. Porque si no, como te decía antes, se instala la enfermedad a los 40 años y ya no se revierte. Pero sí, si cuidamos desde la adolescencia, llegamos con un buen nivel de calcio en los huesos a esa edad. Entonces, otra cosa para tener en cuenta. Hay mucha gente que tiene intolerancia a la lactosa. ¿La lactosa qué es, Ari? Es el azúcar, sí, el azúcar de los lácteos. A ver, ¿qué pasa cuando yo tengo intolerancia a la lactosa? Hay una enzima en el intestino que es la encargada de desglosar y desarmar, digamos, esa lactosa. Cuando está mal o que está fallada, tenemos intolerancia y trae muchos problemas por eso a la gente tratamos de darle deslactosada a la leche, pero no sacar el yogur. Esto es importante. La gente piensa, ¿tengo intolerancia a la lactosa? ¿No puedo tomar más lácteos? No, 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 señora. A ver, yogur sí se puede, tiene lactos vacilos que regenera flora intestinal y no, diría yo, la leche que tiene lactosa, sino la deslactosada. Eso sí se puede hacer, pero no sacar totalmente la lactosa porque si no, nunca más puedes revertir esa flora. Esto es importante, muchísima gente tiene este problema. Y es como una intoxicación para el organismo. Bueno, por otro lado, si no estamos acostumbrados a comer muchos lácteos o somos vegetarianos, porque mucha gente vegetariana o vegana, digamos, que no consume lácteos, ¿cómo cubrimos? Esto es un punto importante también. Muchos adolescentes que son veganos no saben cómo cubrir el calcio. Las semillas son una fuente importantísima de calcio, pero el sésamo integral sobre todo. Ah, el sésamo integral. Por otro lado, todas las verduras de hojas oscuras, acelga, espinaca, hasta el brócoli, tiene mucha cantidad de calcio y los verdes oscuros. Entonces, es muy importante para los veganos. Y por otro lado, lo que contiene mucho calcio también son las legumbres, que la gente no sabe y que le tiene siempre miedo a las legumbres, a comer más lentejas, porotos, garbanzos. Arvejas a veces entran en el grupo de las legumbres y yo lo tengo como un vegetal, la arveja, pero bueno, lo pueden poner igual. También tiene. También tiene mucha cantidad de calcio. Y por otro lado, lo que nos da mucha cantidad de calcio también son los frutos secos. Viste que siempre hablamos de los caramelos saludables. Almendras también. Almendras, castaña. Pasas de uva también. Las pasas de uva no tienen tanto calcio, pero podemos mechar un poquito para que nos dé ese gusto. No me puso tanta pasas de uva. Sí, porque me encanta mezclarlo, porque nos da el gusto dulcito, ¿sí? Y nos da la energía. Lo demás nos da ácido graso de buena calidad. Y mucha cantidad de calcio. ¿Quieres una? No, me está confundiendo. Me habla de qué es eso. Me pone dos mil pasas de uva arriba. Bueno, tenemos... Ahí hay almendras. No es que hay de todo acá, mire, de todo. Tenemos almendras, nueces, castaña, todo lo que quiera. Bueno, seguimos. Algo para tener en cuenta. La avena. La avena también. Ah, me olvido de la avena. Augusto me distrae y me olvido de las cosas. No, no, no. La avena. Bueno, algo para tener en cuenta, señora, señor. La actividad física. La actividad física ayuda muchísimo para fijar el calcio de los huesos. Muchísimo. Así que, atención, 20 minutos por día, ¿sí? De caminata, salida a pasear el perro. Bueno, de moverse. Esto le va a ayudar a la actividad física. Y por otro lado, la vitamina D... Es poco cosa usted hoy. Yo soy así, siempre. La vitamina D... Es poco cosa usted. Usted me hace reír. Pero está bueno que me haga reír. La vitamina D, ¿sí? Y que es el que fija el calcio en los huesos. ¿Qué pasa? Si no tenemos vitamina D, ese calcio en los huesos no se va a absorber tan bien y no se va a fijar. Ah, me olvidaba. No, estoy atento, pero a veces soy disperso. La quieren invitar a una fiesta. ¿Quién? Celestino y el Cabezón Capra. Quieren que vaya a una fiesta que organizan. Yo también. ¿Qué fiesta? Es una fiesta de fin. ¿De fin de vacaciones? Es una fiesta de enero, del principio, a mitad del verano. ¿Vamos todos? Yo no voy. ¿Por qué no lo invitaron a usted? No sé, se ve que ya hay muchos hombres y tienen que equilibrar la cosa. Ah, bueno. Va también Renzi, parece. Ya se lo escuchó acá. ¡Te invito a la marcha! Yo no tengo problema. Bueno, listo, ya está. Eso le gana la dirección. Bueno, déjenme terminar el concepto que es muy importante esto para la señora que tiene osteoporosis. ¿Osteopenia? ¿Sí? ¿Es el paso previo? La pampa tiene el hombú, el ñandú la ligereza. La osteoporosis. Hay que seguir hablando en serio. El paso previo a la osteoporosis. Osteopenia. Osteopenia. La inflamación del hueso. Ah, cuando tenés osteopenia es una alarma. Y es una alarma. Se presentan todas las alarmas para decir flaco, flaca. ¿Cómo uno detecta que tiene este problema de osteopenia u osteoporosis? Haciéndose, a partir de los 40 años, señora... Densilometría. Densitometría. Densitometría. Es importante. Y por favor, también cuidar el calcio en los hombres. Porque los abandonamos a veces con ese tema los profesionales. Yo le doy calcio a los hombres. ¿Por qué se asocia tanto este tema de la osteoporosis con la menopausia? Bueno, a ver. ¿Le pregunto? A partir de la menopausia... No, a partir de... Está muy buena su pregunta. A partir de la menopausia, las mujeres podemos perder muchas hormonas. Por las hormonas. Perdemos los estrógenos. Y los estrógenos son los que equilibran el organismo en realidad. Entonces, al perder, perdemos también densidad. O sea, por eso te decía antes que a medida que pasa el tiempo y la edad, el hueso se hace más frágil. Y la menopausia es un momento de la vida de la mujer donde el organismo cambia. ¿Sí? Cambia el metabolismo, cambian las enzimas, cambian un montón de cosas hormonalmente. Es un cambio total. Y también hay pérdida de masa ósea y densidad de hueso. Entonces, para... Espera, si me olvido algo. No me quiero olvidar nada porque me encanta este tema. Una pregunta importante, Teago, es la alimentación cuando sos más pequeño. Sí. Cuando sos joven y demás. ¿Es importante para evitar en el futuro la osteoporosis o no? Por supuesto. Sí. Claro, por eso te digo que es muy importante si hay un niño en casa, una nena o un nene, un adolescente, empezar a darle alimentos con calcio desde esa edad y estar atenta a las mamás cuando los chicos dicen no quiero lácteos porque la verdad no tengo ganas de tomar o no quiero ser vegano. Por favor, atención con eso porque hay muchos niños veganos, ¿eh? Entonces, ¿cómo cubrimos ese calcio de los chicos? Y la pregunta de la vitamina D que hablábamos antes, por eso es importante, ¿no? Sí. La vitamina D es la que te hace fijar el calcio. Vos sabés que muchos endocrinólogos le tienen que dar a la señora cuando va a la consulta o a los hombres también, se hace análisis de laboratorio, se ve la cantidad de vitamina D que tenés y ahí si falla y si no está en condiciones la cantidad, lo que hacen es darte unas gotitas que se dan una vez por mes para cubrir esa vitamina D. Porque si vos no tenés la cantidad de vitamina D suficiente en tu organismo, ese calcio no se puede fijar en los huesos. Este es el mecanismo importante. Lo eliminás, básicamente. Lo eliminás. Y es también necesario saber cómo tomar esa vitamina D. A través de la exposición al sol, en los horarios que podemos, obviamente. ¿Y qué alimentos tienen? Los pescados. Los pescados. Entonces, como tampoco hay tanto hábito de consumo de pescado todavía, ¿no? En nuestro país la gente no tiene tanto hábito porque no sabe cocinarlo, pero bueno, vos te encargas de enseñarlo siempre. La verdad es que también la exposición al sol está buena para poder absorber. Y señora, por favor, no me tome ni el tecito, ni el cafecito, ni el matecito inmediatamente después de comer, porque esto también iba a dificultar la absorción del calcio y la absorción del hierro, que es importante. ¿Y qué más le quería decir? Ah, todas las bebidas colas, ¿sí? Hacen que se pierda calcio de los huesos. Yo le diría que no la tome si tiene osteopenia o osteoporosis. Hace que el hueso no absorba bien el calcio. Eso no importa si es la light o cualquier gaseosa. No importa, no importa. Se dice que es robador de calcio. Todo lo que es gaseosa, todo lo que es cafeína, ¿sí? Roban el calcio de los huesos. ¿Y el café, el té? Porque hay gente que está habituada, termina de comer un cafecito, un tecito. ¿Cuánto tiempo después? Veinte minutos después o media hora después, no inmediatamente después de la comida, porque si no, no te permite facilitar la absorción del calcio de los huesos. Pero es importante lo de las bebidas, porque mucha gente toma gaseosa, y los niños, sobre todo y los adolescentes, evitarla en este caso, porque va a ser un problema, te va a robar el calcio que puedes estar ingiriendo con la comida. Bueno, muy bien. Gracias, Turita. Muy, muy, muy bien.